¡Eso! 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 ¡Sigan bailando! ¡Sigan bailando! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Muerto! Están abajo El árbol de este año es el MEM ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Repasamos las misiones rápidas El hospital, el hospital ¿Correcto? ¿Qué ves aquí? Voy a ver el agua, una pregunta ¿Cuánta es el HQ? Sí, 1 a 4 1 a 4 La red es aquella ¿La radio sirve para la radio? ¿La radio? ¡Ja, ja, ja! ¿Me pone redes camas? ¿Lleva ruedas? No Ah, vale ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Para que se busque la vida Ok, el espinero El espinero El lugar que te doy... Que te doy... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Reconocimiento! Esto... Si alguien me preguntaba ¿Qué había que hacer el fotógrafo? ¿Qué hay que hacer el fotógrafo? ¿Qué hay que hacer el fotógrafo? Tienen que encontrar la base, ¿no? En el micro... Un reconocimiento, ¿no? Exactamente Pero no sabemos dónde está, ¿no? Por eso se llama reconocimiento ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Otro que voy a promocionar Yo no pregunto Porque fue en alfapartas En la coordenada tal O en la coordenada actual ¿El respawn de Romeo 7? Echamos el reconocimiento para eso Sí, debe ser, tío Es válido Es válido Porque ahí no sale Es válido Sí, sí, sí Me pone en la pista Es bueno, ¿no? Eh... No lo he contado Pero bueno, hay un puesto allí El respawn de Romeo 7 es compartible Ajá Como la última troneta ¿Qué quiere decir? Que vais los dos... Los dos equipos si morís vais a ese Vale Tenéis que... Os voy a morir Romeo 7, siguiendo el camino es sobre la bandera El gira en la montaña Lo que los defensores Que sois vosotros Cuando os regeneráis Entráis por la parte del sur Y los atacantes irán por el norte O sea, no os tenéis que cruzar ¿Ha quedado claro? Eso... Por él Romeo 8 O sea, entráis por Romeo 8 Dale ¿Me encanta? ¿Qué oyes royes? Te contesto ¿No me preocuparía? ¿Quién me preocuparía? Nivel botella ¿Cómo? Nivel botella Nivel botella ¿Qué no qué tiene nada que ver? ¿Sabes botellos? Navidad en tu boca 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 maldita Nivel botella ¿eh? Nivel botella es que, con lo cornei difícil ¿Ves? Ya está, ya está, el vidrio, rejaba el nivel de botella, va ¿No les sabrán en la vida? Papeles de guión y todo Venga, flash Si me matan, matan bien de vosotros Ojo, vaya pece gamer han tirado ahí La mecina Pero la veis crimpado, eso Uno a uno. No, no, no me voy a cambiar. Pregúntale. Eso no rueda, ¿eh? Mi esquina... ¿Qué onda? Póngelo el pesazo. Esto es nuestra parte, ¿no? Madre mía. Ha salido asignable, ¿eh? Hay que bajarlo por tubo. Esto es por la calle. Esto es los cables de exterior, tío. Esto es por el suelo. ¿Todo es marinero para hacer nudos? No. Vaya puta cometa. Jajaja. 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 Tiene que subir el agua hacia aquí. Sí, pues lo he visto. ¿Dónde? Eh... ¿Dónde estaba la...? Aquellos medios, el mortero. Aquellos medios, el mortero. Por ahí cerca, el primer. Tenemos enemigos por ahí abajo. Lo que yo propongo es que ir a dar un rodeo por ahí atrás y otra por ahí. Sí. Vale. Retaguardia o lo que vienen, ¿eh? Nos vamos nosotros a la misión. No me parece nada que visiones. Sí, sí. Sí, sí. No me parece nada de ademicar. ¡Inc molecularmente! Ah, no me parece nada de hacer un vehículo. Me parece un riesgo étrido tanqueado Cuidado, cómprame aquí, cómprame aquí ¿Vale? Pero cómprame uno que se enreda Si viene aquí, pues ya no Ahora he muerto Vigiene a la esquerra Me está encapallando Toma, muerto Es elemental ¿Qué tenemos para allá? ¿Qué tenemos para allá? ¿Vale? 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 Mira el brazalete ¡Oh! ¡Está muerto, está muerto! ¡Muerto! 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 saliendo corto saliendo corto saliendo corto corto saliendo 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 Vale, muerto Solo había uno ¿Cuánto estás grabando? Es que ahora sí ¿Qué? 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 Lo que dijimos La segunda ¿Cómo era? Navidad Que se corra la voz Solo la voz Se acuerda que sabe la respuesta Pero la da tiempo Se acuerda cinco para arriba Se llevó mi polla El gavilán pollero La pollita que más quiero Sírvame otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán No es así No es así No es así A la antigua Digo Vámonos, vámonos. Bájate, bájate, tenemos jodido por ahí, vamos por aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Muerto, muerto, muerto El tipo de caballería saliendo de tres pavos ¡Sí! Por fin una caída ¿Estás bien? Sí ¿En qué posición estamos? Estamos aquí abajo con el hospital cubierto Espera, espera, espera ¿Estamos por Romeo? En el Q, es esta de aquí, está esplanada Aquí está el hospital, estamos nosotros Lo tenemos cubierto El hospital está aquí Veréis una tienda De campaña Vamos a Romeo Romeo 6 ¿Estamos para allí? Sí, he pasado el respawn Seguís por el camino, vais bien El respawn está allí Y salimos nosotros por arriba O sea, en esta zona no encontraréis enemigos Porque ellos bajan por hacia abajo Para no encontrarlos Si, en camino y por aquí vais bien Bueno, ahora se encontraba con el puto papelo Puniciono En tu boca, en tu boca, en tu boca En tu boca ¿Fuego amigo? ¿Somos azules? ¿Qué cago en la puta? No has dicho que hay dicho nieve ¿No era navidad, joder? No hay dos o tres Sí, dos rojos 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 Muerto 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 Está allí, ¿eh? Vamos nosotros Vamos nosotros Vamos por la camilla Tenemos a Condu Están retirados Y bajando, y bajando Vamos al río Solo ese que te decía que se junta con el camino Vamos ahí, subimos por ahí Entonces esto lo dejamos Esto que se ocupe en ellos De la mini-mi Grandes males No puedo Y tan Que guapo tío Se está gastando gasolina Que guapo tío 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 Ocleo tío Más la imagen Tira, tira, tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira Es que no hay ni derecho ni hay ni arreglar el agua, he estado flipando yo ahora, digo, ¿qué está haciendo? ¿Queda hacer un bolazo el vestido? Llevamos como media hora defendiendo esto, dos minutos que tomamos para beber agua y nos pelan, tío. Joder, pues mira que no hemos hecho tanta ni nada. ¡Vamos, vamos! ¿Por dónde están los bancos? ¿Eres la persona que tenemos que llevar? ¿Vamos bien de tiempo o es demasiado tarde? A partir de ahora tenéis 30 minutos para que llenarse. Ah, espera, a partir de ahora. ¿Eres tú? ¿Es Bip? Encantado, Bip. Tengo una morraje aquí en el pie, tenéis 30 minutos para llevarme al campamento. Si no vos, me muero. ¿Se aputo? Ya está aputada. Ah, vale. Bueno, pues... ¿Pero bien? Sí. Vale. Vale, vamos ahora. Por el mismo sitio. Esa es la única manera. ¿No has andado una camilla ni nada? Sí, en el hospital. Pues yo lo he preguntado. Igual hace falta que nos ayudemos... Han dicho que solo para activar la misión era llevarla al hospital. Solo era activar la luz. Pues... ¿La tendríamos que traer aquí? No sé. No. 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 ¿Sniper es muerto? A ver, ¿dónde te has hecho daño? ¿Podemos mirar? Igualmente tenemos una licenciatura. Ha empezado la pierna pero se le ha subido el brazo. Hay que cortar, hay que cortar. Me ha irradiado el brazo, tío. Me ha subido el dolor. Lo tuyo va a ser de infarto. Hay que amputar a nivel de las cosas. Me corto el brazo, me lo pongo como pierna y ya está. Seguís siendo jugador. Es que puedo disparar. ¿Puedo romper más negociaciones? ¿No se ve excusa? Es que puedo disparar. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Nos lo hemos inventado de nosotros? Pues no. ¿Alguien quiere cargarme las cosas? ¿Quién es inteligente que lo sabe? Si no, no lo tienen. Nos matan y nos tenemos que ir a la fuente de la comida. Y que vamos a comer bajo fuego enemigo. ¿Puede ser? Tienen que conseguir la comida bajo fuego enemigo. Si quieres comer. Espacio de movimiento. ¿Alguno? 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 Que pesados. Que ya han matado a Probis. Mira. Se rinde, señor Antti. ¿Qué pasa? ¿Y qué son? O si, ellos han anat al mateix puesto que el otro. Sí, han matat al dio, no está allí mort. ¿Por qué vas a curarlo? No, pero te haurem de cubrir a saco de hacer la primera edad. ¡Cuidado! Eso por tener tanta prisa. ¡Vale, vale! ¡Cuando cojáis los sándwiches veréis! ¡Cuando cojáis los sándwiches veréis! ¡Gracias! 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 ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Era coche! ¡Jale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Herido, herido! ¡Herido! ¡Médico! ¡Vale, muerto! ¡Vamos! Hay uno por ahí, que es el que me ha matado. ¡Ay! No, ay! ¡Ap! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Las! Vamos lejos que era Jorge tío es polvorilla ¿Has matado a mí? ¿Has matado a mí? ¿Has matado a mí? ¿Has matado? muerto vale 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 que ya estoy aquí muerto saliendo vale muerto vale muerto